como que tiene posibilidades altas de estar en la siguiente ronda vaya vamos a ver vamos a ver la última pareja programada sería el número 12 quien es la pareja número 12 oh los yindos vamos a ver yindo y yinda recuerdo yo que la otra vez que ustedes bailaron no calificaron a la otra ronda parece no porque ya estaba fuera de la mano recién andaba fuera de la mano ah y ahora en la cabeza ok vaya entonces yindo y yinda de veras no el wudi mata el gado ajá si se engordó el wudi vaya ajá entonces vaya entonces yindo y yinda que baile les tocó a ustedes quebradita vas a quedar ok besis ahí cuando rifamos los ritmos usted cuando le tocó un cuadradita dijo no quiero este es que es algo bien difícil difícil o sea pero para usted nada es difícil bueno en matemáticas iba obviamente cualquier cosa que sea de usar la cabeza vaya solo disfruta y ama el baile vamos a ver con su desempeño si tiene razón o no coco usted si es bueno por la quebradita verdad porque dicen que a todas las que agarran las dejan quebraditas si porque todavía no te ha siempre se me curta ajá vaya entonces pareja de yindo y yinda vamos a ver como les va con la jessica niña despierte perdida de este mundo oh estaba viendo a kevin clavadita y de veras si para allá estaba la mirada y kevin el que está ahí mire jessica jessica estaba aquí delante y kevin jessica como no deja de entrar jessica jessica él estaba aquí delante y kevin no estaba ajá ajá ahí hasta allá yo porque la vi que estaba así pero no me había fijado yo que es chocoyo el que está ahí como andaba de amarillo pensó que está la mía grande y la mía liria la tapa vaya entonces que canción van a bailar jessica y woody vamos a bailar la chona la chona vaya entonces eu creo que es DJ y poco a lamento aries esto bien a a a a a Gracias por ver el video. 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 Vamos a empezar con la melisa. ¿Qué le pareció tallindo y tallinda? ¿Estuvo bonito? ¿A usted le gustó? Sí, 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 sí. Ok. 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 Vamos a ver qué nota les da. Un nueve. Un nueve. Un nueve. Un nueve. ¡Bravo! Un nueve. 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 Un duvet. Un nueve. Un nueve. Un nueve. se veía como que habían practicado se veía dice hija aparentaba pero bueno ahorita lo más importante es ponerle la calificación todos sabemos que esto era algo especial era una paja ok bueno este es un 6 pero ya ok ok que dice usted no están caballos de él ok niño que le pareció a usted la pareja de yindo y yinda o jessy muy bien ok que no le gustó de ellos los sombreros no le gustaron no combina no combina ok uno es blanco y otro negro ay es que todo gusto men es que no teníamos otro ah cierto falta de vestuario dicen ok bye entonces pop el baile le pareció bien le gustó como bailaban como que eran vaqueros ok entonces que nota le da usted a esta pareja ay me duele el alma cuando sea tan 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 nueve vamos a ver jocelyn que le pareció a usted la pareja de los woodies me gustó como bailaron sincronizado parecía que habían ensayado pero parecía parecía escuchen bien parecía parecía ajá ajá no empezaron no no habíamos ensayado ajá el vestuario perfecto está bien solo que en un momento Julio le agarró la locura le agarró la locura porque porque no es que estaba ajá le hacías así ah es que es un paso es un pasito es un pasito pero había otro que le hacía como como la no como el que hizo la la fátima como que estuviera ah como que estaba brincando no le hiciste otro para ver como le hiciste bien guaro ok un poco su sonrisa me encantó el baile estuvo bien ok 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 entonces la nota para los jindos jocelyn un 10 gracias eso es lo que yo le dije confía en mí le dije gracias hola los jindos los jindos han sido bien calificados esta vez hola y yo pensé que iba a pasar a la segunda bueno todavía no han dicho ah si es cierto vaya entonces entonces lo que pas이 entonces se fue